Los Reyes del Zetamix Los Reyes del Zetamix El 24 de junio El Melodía de San Juan Una fiesta celebrada Caía en el Perlón de Juan Y caía desde temprano Riendo le dice a Juan Hoy por ser día de tu santo Al baile que te lleva Mira mi amor que te di No llames tanta tensión De que esta noche en el baile Que se te amargue la solución Buenas tardes amigos de Bogotá Les damos los francos con mucho cariño Y con todo el corazón Gracias a los jóvenes dinámicos Por haberse acordado los francos nuevamente Aquí estamos humildemente Para llevar en nuestra música Los Reyes del Zetamix Para llevar en nuestra música NoЫ Nosotros comenta Los Reyes del Zetamix Los Reyes del Zetamix A mí me gusta el aguardiente A mí me gusta por su sabor Porque cuando pasaporte Mi garganta por lo borracho Quisiera estar Porque cuando pasaporte Mi garganta Solo borracho Quisiera estar El policía con su baril Para la cárcel me va a llevar El secretario Con su fronita Los cinco pesos Me va a quitar Saludos don Leonel Desde Govindes nos visitan Saludos para el padre de Zapatojona que está ahí Debo verte también el padre Debo verte ¡Gracias! 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 Saludos para el padre de la madre 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 de la Linda y hermosa como un jardín Ella solita se mantenía cosiendo rojo para vivir Ella solita se mantenía cosiendo ropa para vivir El mal hermano le dice un día Ay hermanita del corazón Por tu hermosura me tiene loco Y tu marido quiero ser yo Por tu hermosura me tiene loco Y tu marido quiero ser yo Bueno, desde la Unión Americana también han habido aportes económicos El saludo para Marvin, Aníbal, Top, Pata Alabama City Para Brandon, Josué, Top, Pata Elvis, Alexander, Top, Pata Maynor, Cummings Y Maynor, Soté Desde Alabama City Sí, señor Desde la Unión Americana Señores, pido licencia para acá Darria de amor Y dedicarle los verdos del pescado nadador Andando en el mar pescado Andando en el mar pescado Andando en el mar pesqué A una niña de quince años que de ella me enamoré Y a la comienza me despido con sentir miedo y dolor Aquí se acaban los versos del pescado Nada, no Gracias La mejor de las tardes, sacaron los presentes ¿Dónde está San Juan Comanapa? A ver, levánteme la manita, levánteme la manita Para las Fuerzas Francos es un gusto y un placer poderlos acompañar Esta bonita tarde, el Meritito Día de San Juan Celebrando su Feria Titular Así que, mi gente bonita, a seguir gozando Queremos invitar ahí de una manera especial A todos los unidos de la asociación Pongan el dinámico para que pasen a bailar y a disfrutar ¡Curco Franco! Buenas tardes, eh ¡Tumbien! Todo el mundo viva, todo el mundo viva, mi señor Te me perdió la cadenita Con cajito en el sareno Que tú me regalaste, que tú me regalaste Que tú me regalaste Que tú me regalaste ¡Vaya! Mi morenita cosentita Tú eres parte de mi vida ¡Linda! Tú eres parte de mi vida Carmen Por eso no voy a olvidarte Y te llevo yo muy dentro ¡Dentro! Muy dentro de mi pecho, Carmen A ti ya la saré, no A ti ya la saré, no A ti ya la saré Carmen Pero me queda tu retraso Y el lindo pañuelo blanco ¡Curco! Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Que tú me regalaste ¡Oye! ¡Esto es tiempo, mujer! ¡Ese, señor! ¡Oye, lo bonito! ¡A la ley! Para bailar la bamba Para bailar la bamba Te necesita una poca de gracia Una poca de gracia Para ti, pa' mí Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré Por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero ¡Ojo! ¡Ojo! Que ahora soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' ti, pa' mí Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero ¡Ojo! Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán ¡Bam, ba, bam, bam! ¡Bam, ba, bam, bam! ¡Bam, ba, bam, bam! ¡Bam, ba, bam, bam! ¡Fuera! ¡Se siente la fuerza! ¡Bram, boom! ¡Bram, boom! ¡Bam, ba, bam, bam! ¡Bam, ba, bam, bam! ¡Bam, ba, bam, bam! ¡Bam, ba, bam, bam! ¡Bamba, bam! Bailala, bailala, bailala Bailala, bailala, bailala Bailala, 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 bailala Bailala, 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 bailala Bailala, 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 bailala Bailala, 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 bailala Es un placer enorme saludarlos y acompañarlos también con la música de la Fuerza Brancos Para nosotros es un gusto poder dar inicio a este concierto musical Y queremos saludar ahí a todas las personas que le vinieron a compartir en familia con su pareja, con su amigo Bienvenido, queremos saludarlos de una manera especial e invitarlos también para quienes desean bailar lo pueden hacer con toda confianza Vamos a presentar la música de la Fuerza Brancos esta tarde, bienvenidos Un tiempo es el tiempo que tengo sin verte, me da sentimientos desde el sostenerte Qué triste quedó la tarde de un día, cuando tu partida te lava mi pecho y al mirar tu tomo De acuerdo, sentía, no veas que no puedo y dime el recuerdo, el recuerdo de un rato tan bello De que has que pasar juntos los dos De que tengo miedo, de que tengo miedo, que doble el olvido Aún te vayas yo te pido me recuerdes y llévame a ti Siempre mi amor, siempre mi amor, hoy estoy hecho de calor, le tengo miedo, regresa ya, ven por favor ¡Salud! Como siempre, recuerdo con el aire, los... ¡Francos! 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 Aún te vayas yo te pido me recuerdes y llévame a ti Siempre mi amor, hoy estoy hecho de calor, le tengo miedo, regresa ya, ven por favor Ya vi por última vez, a quedarte, cuando mi alegría, cuando a poco se alejaba Y el amor de tu corazón, te da con el recuerdo Al contemplar en tu rostro, te llevaba Sentí frío, que era el río de ausencia Sentí miedo, que era el olvido Adiós, que penetraba en mi cuerpo, su presencia Y sentí grande, ella confundía Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Querido pueblo de Comalapa Los que están contentos y agradecidos con la vida Yo quiero que les damos fuerte los aplausos Al Patrono San Juan Bautista Y por supuesto, a los amigos de la asociación Que año con año riten este homenaje y comparten esa gran alegría Hoy los francos nos sentimos honrados De venir a compartir nuestra música con ustedes Queremos que pasen a bailar y disfrutar Porque el tiempo se va rapidito Así que, bienvenidos y bienvenidas Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Te despierto y te recuerdo al amanecer Te espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente Te brota mi frente Te haces maldado La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras Si no te hubieras ido Si no te hubieras ido Sería tan feliz No hay nada más difícil No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Si no te hubieras Si no te hubieras ido Si no te hubieras ido Sería tan feliz San Juan Comaropa San Juan Comaropa Disfrutando de su feria titular Por supuesto Con la fuerza Franco ¡Qué bonito! ¿No me imaginas cuántas ganas tengo De volverte a ver? Siento que muero Y tú Tan distante de mí Como te extraño Reconozco amor que te ofendí Me da pena recordar mi error Pues te hice tanto más Y me doy cuenta que En verdad yo te amo Aunque ya no Me perdones porque tonta fui Completamente tuya Yo sigo siendo de ti Completamente tuya Completamente tuya Haz lo que quieras de mí Completamente tuya Enamorada de ti Completamente tuya Tuya Solo de ti Cuidado Trilancos En vivo Para ti Música A usted que trae a su esposa Trae a su novia Trae a la amiga Los invitamos para que aproveche A bailar y disfrutar esta tarde Con los amigos de la Asociación Jóvenes Dinámicos Y la Música de Los Francos Gracias a ellos Estamos acá muy contentos En llenarles toda nuestra música Y por supuesto Ver que cada familia disfrute de la Feria 2024 Felicidades a Juan Comalapa Y a los Francos Vamos a entregarle más Arritmo de Cumbia Suena Quiero saludar al amor de mi vida Mi padre querido que me acompañe esta tarde Feliz Día del Maestro A todos los docentes que nos acompañan Música La verdad no te olvide Y aun te sigo queriendo Y aunque mucho es que paso Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento De la Navidad De la Navidad De ignorar como dolías Mas haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido una absurda agonía Perdón si no te sobra más No sé que merecías más Amores como dulces Con luces de peluda Solamente me queda abrazar Lo que vimos un día De agonía De agonía La verdad no te olvide La verdad no te olvide Y aun te sigo queriendo Y aunque mucho es que paso Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento De la Navidad De la Navidad De ignorar como dolías Mas haberme conformado De no tenerte a mi lado De no tenerte a mi lado Has sido una soledad agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Yo sé que merecías más Amores como dulces Solo se vive en una vez Solamente me queda Solamente me queda abrazar Lo que vimos un día De agonía Y la fuerza continúa Y la fuerza continúa Todo el poema De occidente Blancos Blancos No tenerte a mi lado Y la fuerza de baile también Saludos con ustedes ¿Cómo está haciendo? Tiempo de una gana Los amigos que nos visitan De antigua Bienvenidos Buenos y más A la gente linda De Texpan también Saludos también Blancos 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 Ven a una guitarra Cada día Tiento yo en mi alma La alegría Escucha mi canción Nace del corazón Y quiero que comprendas Tu vida mía Te quiero y necesito Tu calor Busco tu mirada Cada día Tu dulce y amada Tu sorpresa Me tienes que ayudar No me hagas esperar No sé si te das cuenta Que te quiero hoy No sé si me comprendes De verdad Cada vez que me sonríe La de mi corazón En la de mi corazón Debo estar viviendo sueños Lleno de ilusión No quisiera despertar y verte en la realidad No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No me amó Un saludo para la familia Un saludo para la familia Un saludo para la familia Que vinieron de Estados Unidos Están introduciendo el concierto a los trascos Un rayo del sol, oh, oh, oh Un rayo del sol, oh, 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 oh Un rayo del sol, oh, oh, oh A mi corazón, oh, 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 oh Te voy y me dio sufrir Que tanto y tanto busqué Al fin encontré Y quiero ser tan tuya Dentro de ti siempre estar Vete y constro ya Tu alegría y felicidad Vete y constro ya Y quiero ser tan tuya Dentro de ti siempre estar Ser que constro ya Tu alegría y felicidad Dejen ver tus sueños Y darle gracias al sol Que me hizo dueño Me hizo dueño de su amor La, 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 oh, oh La, 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 oh, oh La, 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 oh, oh La, 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 la La, 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 la La, 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 la las campanas, mañana, mañana, la juventud levanta su bandera y hace su voz en nombre de cualquiera, porque vivir es como el sol de oro, el sol nace para todos, el sol nace para todos y se entrega con amor, no distingue las fronteras ni la raza ni el color el sol nace para todos y se entrega con amor, no distingue las fronteras ni la raza ni el color los camines somos francos, francos, el poder de occidente queremos saludar a toda la gente linda, a ver dónde están los visitantes, levántenme la mano a los visitantes arriba la mano a los visitantes, y dónde está San Juan con Malapa, a ver con la mano arriba, con la mano arriba y los que están disfrutando de una cervecita, a ver levántenme la cervecita, saludita de la buena, pásensela de lo mejor que vamos a seguir compartiendo ahí con todos ustedes, y esto dice así con mucho cariño y esto dice así con mucho cariño y la humedad de sus sábanas blancas también suerte es la tuya, que puedes tenerla a tus pies sintiendo sus besos, sus besos que saben a mí mirando como le hablas de amor, el tiempo no se detiene y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire quien como tú, que día a día puedes tenerle quien como tú, que solo entre sus brazos se duerme quien como tú, que tarde a tarde esperas que llegue quien como tú, que con ternura cura sus piebres y como tú Esas noches de locura Tú las disfrutas, mía Entre sus brazos las horas no pasan, lo sé Mirando como le hablas de amor, el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire Bien como tú, que día a día puedes tenerle Bien como tú, que solo entre sus brazos se duerme Bien como tú, que tarde, tarde esperas que llegue Bien como tú, que con ternura cura sus febres Bien como tú Para bailar goza De los brazos Bueno, muchas gracias, qué bonito compartir con todos ustedes, queridos amigos A todo el público maravilloso que nos acompaña en esta tarde especial Queremos saludar a todos los visitantes también, bienvenidos Vamos a compartir música para todos los gustos, por supuesto Queremos saludar ahí a los jóvenes dinámicos también, gracias por la invitación Estamos por aquí muy contentos, así que queremos saludar a la gente hermosa de San Juan, Comalapa Universidades en su Feria 2024 Vamos complaciendo con esto que suena así Un mundo lleno de dinero y ambiciones Siempre debe haberse algo que no muere Que al mirar la vida lo hacemos como venimos Veremos que me hay tantos amores El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes son sueños Muchos de luchar están cansados Y no creen más en nada De lo bueno de este mundo El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno El sereno Con el francón sobre el hombro Voy buscando mi destino No me importa a mí la gente Pues yo sigo mi camino Todo vendrá con sobre el hombro Y mil sueños en mi mente De la vida no me asombro Voy a luchar en lo corriente Yo quiero ser un triunfador De la vida y el amor Yo quiero ser un triunfador De la vida y el amor Yo quiero ser un triunfador De la vida y el amor Yo quiero ser un triunfador De la vida y el amor De la vida y el amor De la vida y el amor Y para todos los enamorados Esta tarde Bienvenidos Ay si nos hubieran visto Estábamos allí sentados Frente a frente No podía faltar nula luna Y hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa Como dos contos Y yo que no veía la hora De tenerte en mis brazos Y ponerte a decir Te amo Te amo Desde el primer momento Que te vi Y hace tiempo te buscaba Ya te imaginaba Si Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento Con esas palabras Te amo Te amo Te amo De uno al otro Tus manos entre las mías Tal vez no volveremos a ver Mañana no sé si podré Estás jugando Me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos Sin poderte decir Te amo Desde el primer momento En el primer momento Que te vi Y hace tiempo te buscaba Ya te imaginaba Si Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento Con esas palabras Te amo Te amo Y me dieran elegir una vez más Me elegiría sin pensarlo Es que no hay nada que pensar Que no existe Ni motivo Ni razón Para dudarlo Ni un segundo Es que tú has sido lo mejor Que tocó este corazón Y que está el cielo Y tú y yo me quedo contigo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda Conmigo mismo Y todavía pregunta si te quiero Tú de qué vas Si no hay un minuto De mi tiempo Que no me pasas Por el pensamiento Y todavía pregunta si te quiero Y esto no es querer, entonces dime tú lo que será Si necesito de tus besos, pa' que pueda respirar Y de tus ojos que van regalando vida Y que me dejan sin salida Y para qué quiero salir, si nunca he sido tan feliz Que te prefiero más que a nada de este mundo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero Tú de qué vas, si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Tú de qué vas Y con franqueza, mami Franco Bueno, por supuesto, vamos a continuar con más de la música Yo quiero que me levante la mano la gente animada esta tarde ¿Dónde está la gente animada? Con la mano arriba, venga, arriba la mano Arriba, 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 arriba Los que están tomando cervecita, ¿dónde están? Arriba la cerveza Saludcita de la buena, muchachos Vamos a pasar a la de los bajos a todas las familias A todos los jóvenes, señoritas que están disfrutando esta tarde Bienvenidos a bailar con la música de los francos ¿De verdad esto? Adiós chico de mi barrio ¿A dónde deprisa vas así? Te pasas en bicicleta Y no te puedo alcanzar Si andas por el barrio Pregúntale a mi canción En qué lugar de las calles Tal vez hoy se escondió Si vienes allá a mi puerta Duérmete en mis brazos Y descansa allá Apresiona mi cintura Que por la terraza Vamos a escapar Vamos a bailar La, 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 la Ay, la, 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 la Hijo de mi barrio Flores en el pelo Y los pies descalzos Hijo de mi barrio Con la cara sucia Y el cabello largo Pregúntame que al fin Vamos a jugar A la libertad De poder amar En algún rincón De mi casa Estoy esperándote Si pasas por mi veredad Y juegas con mi follera Si regálame tu sonrisa Siembra en mi vientre estrellada Si vienes allá a mi puerta Duerme entre mis brazos Y descansa allá Apresiona mi cintura Que por la terraza Vamos a escapar Vamos a bailar La, 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 la Ay, la, 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 la Hijo de mi barrio Flores en el pelo Y los pies descalzos Hijo de mi barrio Con la cara sucia Y el cabello largo Déjame que al fin Vamos a jugar A la libertad De poder amar En algún rincón De mi casa Estoy esperándote En algún rincón De mi casa Estoy esperándote Y sigamos gozando ¡Triba la fuerza! ¡Franco! 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 Quiero besarte un lindo modelo Quiero besarte tu labio rojo Qué lindo bela qué lindo Cuervo pero más lindo tiene sus ojos De Navidad sonina amorena y disfrutemos de Nuestro amor, si por la noche tú me esperabas Yo les decía mandarte mi amor Yo me retiro con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde dichosa siempre la re María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena One, two, three Y se siente pues a ¡Brancos! ¡Brancos! Prova, perdón, carrería de narco Manten los blancos, bienvenidos Por andar tomando vino Por andar tomando ron Por andar tomando vino Por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó Y será a mí me reclama Y mujer, mi mujer me dejó Y será a mí me reclama Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo vino y bailo charanca Y me amanezco en la pachaca Y me amanezco en la pachaca Yo tomo vino, yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Y me amanezco en el parrandón Y me amanezco en el parrandón Y mi mujer, mi mujer me dejó Y será a mí me reclama Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Y por qué los champines somos ¡Brancos! ¡Brancos! Con la mano arriba, con la mano arriba Arriba, 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 arriba Qué bonito verlos disfrutar y compartir con todos ustedes Queridos amigos de acá de San Juan, Comalapa A todos los visitantes por ahí disfrutando Formando parte de su Feria 2024 Y por supuesto los francos también estamos contentos Con los Jóvenes Dinámicos Gracias por la invitación Ahí a quienes están transmitiendo En la página oficial de los Jóvenes Dinámicos Saludos, un abrazo fuerte Que se la pasen a lo mejor Vamos a comenzar con esto ¡Suena! Compadre Manuel, qué cosa más buena Bailar abrazado con mujer ajena Compadre Manuel, qué cosa más buena Bailar abrazado con mujer ajena Mañana domingo, si Dios lo permite Te voy a la fiesta de Juana Benice Padre Manuel, qué cosa más buena Bailar abrazado con mujer ajena El agradecimiento muy especial ahí para el señor alcalde Justo Rufino Bichilla, alcalde municipal de San Juan, Comalapa Saludos En cuanto ya llegó la negra Ramona Me agarra del brazo a mover la cola Compadre Manuel, qué cosa más buena Bailar abrazado con mujer ajena Y cuando ya llegó la negra Ramona Me agarra del brazo a mover la cola Compadre Manuel, qué cosa más buena Bailar abrazado con mujer ajena Compadre Manuel, qué cosa más buena Compadre Manuel, qué cosa más buena Bailar abrazado con mujer ajena Compadre Manuel, qué cosa más buena Compadre Manuel, qué cosa más buena Bailar abrazado con mujer ajena Compadre Manuel, no es de ni en los dientes Mi baila apretado, mi ritmo caliente Compadre Manuel, qué cosa más buena Bailar abrazado con mujer ajena Compadre Manuel, qué cosa más buena Compadre Manuel, qué cosa más buena Bailar abrazado con mujer ajena Y porque los chafines somos Blancos, blancos El poder occidente Compadre Manuel Compadre Manuel